TAPAI PRODUCIEN TAPAI PRODUCIEN TAPAI PRODUCIEN TAPAI PRODUCIEN cua vale ma pet múi lo ló bus yo le yo núricho wa city mi antiro a quentes vingi para anasa gratu ariwa futu wengi nha wole ffaqtú tala courte grama skin watselema mio bio wanita le wa wedabak kustinata n'a ambió Dice emda, estilo yambu ya wadzia Sedeni tu lo makasika y sovira Watawari puwe usheu, sirudina posho menye game Si sualisha nafasenda wambie Beyalani utorege ya babo kwa he Yumu ahulu kabupite, irafaro dero ashangide Mapipleti asipale Unimu ya tulia wabweze Josi hira yama bebe Rap game ina wadzia Nutra sonne tra sonpe Penetra sonjonga mal ki oni honne Ijen kawo kabo ijen no limiko gilera ni jao Yapa que tú aquí te rapes, caras le gozan canapé Tata y producen ¡Suscríbete al canal!